El doctor Carlos Pérez Vargas, él es el director de la Escuela de Comunicación y Entretenimiento de la ANAWAC. Mayab, doctor, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, gracias, José Luis. Muy amable, como siempre. Aquí, pues, todo bien. ¿Cómo les fue con el Yucatán? Pues el I6, un éxito, José Luis. Te lo puedo decir de esta manera. Desde lo que hicimos como universidad, hasta el número de estudiantes, desde el número de personas que asistieron a ese gran evento que yo sí felicito tanto a los organizadores que parten del gobierno del Estado, hasta todas las alianzas que se hizo con diversas formas de hacer tecnología en Yucatán. Y la Universidad de ANAWAC Mayab, pues, tuvo uno de los pabellones más interesantes que estuvimos por allá. Decíamos, doctor, y esta tecnología que vimos ahí en el siglo XXI se traslada al interior de la universidad. Así es, Luis. Para potenciar el conocimiento. Totalmente. Todo lo que se vio, todo lo que los chavos estuvieron, los alumnos que estuvieron tocando, jugando, etcétera, todo eso que vimos allá está en la Universidad de ANAWAC Mayab. Hemos trabajado y hemos puesto mucho énfasis en la parte digital, en la parte de la tecnología. ¿Y en la comunicación? ¿Qué es tu rubro? ¿Qué es tu rama? Totalmente, total. Fíjate, hicimos, y te voy a decir con mucho orgullo, hicimos una pequeña cabina, hablando acá contigo de radio, hicimos una cabina de podcast. Un caso de éxito muy interesante porque los chicos, pues, el podcast entraban, querían entrar, entrevistamos a personas y se nos quedó esa parte de cómo podemos trabajar el podcast, pero no solo con esto, con inteligencia artificial. Bajamos una serie de cosas, de programas, etcétera, que estamos trabajando. Cómo podemos hacer una alianza, no ver a la inteligencia artificial como el enemigo, sino al bebé como ese aliado que puede ayudar hoy a los medios de comunicación. Y finalmente la radio se ha trasladado a esos escenarios también, ¿no? A esos escenarios, José Luis. Y te puedo decir que muchos de los chavos que hoy están con nosotros salen preparados con esto, ¿no? El alumno y las alumnas que están con nosotros, pues, tenemos que enseñarles estas nuevas formas de hacer medios de comunicación, tanto en audio, también como en video. Y bueno, el mundo es la competencia. El mundo es el mercado, más bien. El mundo es el mercado, José Luis. Porque hoy me tengo que subir sí o sí a esta parte de la tecnología, ¿no? No hay otra manera de decir no lo hacemos. Por ejemplo, a mí me llama la atención y creo que lo hemos visto, por primera vez hicimos hologramas, hicimos un holograma del rector de nuestra universidad, hologramas de los alumnos, hologramas de profesores que dieron la bienvenida a este y nuestro ICEIS, qué es lo que querían, qué es lo que vamos a presentar. Entonces, la tecnología estuvo en todos lados. Y se quedó en la universidad. Y se quedó en la universidad, totalmente. Alumno que vaya, alumno que va a ver, de cualquier que va a ver. En el ámbito de la comunicación, te digo, lo hicimos con esto de nuestros podcast, nuestra cabina, en televisión. Y fíjate que hay algo interesante. Hemos entendido que hay que ver a la parte de inteligencia artificial, a la parte esa de tecnología, no como el enemigo de alejarlo de las universidades, sino como los aliados. Hoy tenemos que enseñar dentro de las aulas que la inteligencia artificial es un aliado. Bueno, es decir, hemos pensado todo el famoso GPT y todo eso que los alumnos hacen la tarea, me hacen la tarea, y no. Lo que tenemos que entender es cómo el alumno lo puede utilizar, porque hoy el ámbito profesional se los está pidiendo. Así lo exige. Pues atentos al tema y muchas gracias, doctor. No, José Luis, gracias como siempre. Para seguir conversando sobre asuntos que pasan en las universidades al interior, particularmente en la Nahuac Mayab, el doctor Carlos Pérez Vargas, director de la Escuela de Comunicación y Entretenimiento de la Nahuac Mayab. Muchas gracias.